¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlo saludar en este lunes. Estamos a un lunes 7 de diciembre del año 2020. Estamos a 83 días de la cita electoral en donde el país convoca a los ciudadanos para que elijan a los próximos diputados de la Asamblea Legislativa, diputados del Parlamento Centroamericano y diputados de consejos municipales. Esa noche, con mucha satisfacción les digo, está conmigo el candidato a diputado de Nuevas Ideas por San Salvador, el señor Walter Araujo, a quien damos la más cordial bienvenida y agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder conversar esta noche, de poder acercarnos a esa cultura política que él tiene, a esa formación política que posee, que ha venido de una manera constante a través de sus programas, desarrollando con el auditorio. Hoy vamos a hablar temas de coyuntura, qué está pasando en la Asamblea Legislativa, qué está pasando con los organismos multilaterales, con la cooperación, pero también vamos a hablar de qué manera el presidente de la República, en un par de minutos, va a dirigir un mensaje a la población a través de una conferencia de prensa, donde va a retomar el caso de Fomilenio, donde va a retomar qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, de cara a las últimas tres plenarias, en donde se espera que se apruebe el presupuesto general de la Nación, 7.453 millones de dólares, el mayor presupuesto con inversión social. Todo eso vamos a estar conversando con el candidato a diputado, Walter Araujo, y en el momento que empiece la conferencia de prensa con el señor presidente de la República, Tarangir Bukele, quien ha recibido las cartas credenciales de tres embajadores esta noche, como es el embajador de Japón, como también la embajadora de Belice. Vamos a conectarnos y vamos a escuchar las palabras del presidente de la República a 83 días de las elecciones. Walter, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa, Conéctate con José Luis Olorzano. Gracias José Luis, muy buenas noches, un saludo a los amigos y amigas televidentes. Primero pedir disculpas, no pude estar el lunes pasado, tuve que suspender mi programa del viernes, traté de hacerlo el domingo, solo pude hacerlo el día miércoles, era un resfriado bastante serio el que teníamos, pero aquí estamos, de nuevo, de frente, al pie del cañón, para servirle a las personas que gustan de escucharnos, que nos permiten llegar a su hogar, como usted lo dijo hace 63 días, mi querido amigo, 83 días, perdón, 83 días de las elecciones, a 20 días de que inicia la campaña formal y oficial de diputados, y a un poco más, 30 días más después, inicia la de consejos municipales, en un proceso que ya es evidente, es en el orden práctico, está ya servido sobre una mesa, con una perspectiva muy clara de lo que va a suceder, uno lo palpa, lo siente en el ambiente, hoy tuve la oportunidad de andar por unos centros comerciales, andar en una diligencia buscando unos asuntos personales de la casa, me tocó ir a algunos negocios también, y el sentir del saludo de las personas, de la gente, es grande, estamos en la recta final, yo creo que esto que va a pasar es una victoria aplastante de un proceso de transformación para el país, se siente, el ambiente está puesto, y esperamos pues, que las mismas personas que han llevado adelante los destinos del país, de esta falsa democracia, porque así le llamo yo, falsa democracia, esta falsa república, verdaderamente entiendan que esto no lo van a detener, que estos 83 días es un transitar del pueblo a su proceso de transformación, y nos permita con toda la transparencia y la celeridad, ir al 28 de febrero a celebrar esta fiesta cívica. Bienvenido señor Walter Araujo, tú Walter, hoy estamos cumpliendo 11 días desde que se inició una persecución a través de las redes sociales cuando se detenía al alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, por peculado, él ha recuperado por medidas el fin de semana su libertad, pero existía una expectativa en que el fiscal general de la república, el señor Raúl Melara, estaba buscando a Walter Araujo, y habían cuentas alegres desde los partidos de oposición que podría acercarse una inhabilitación. Usted el miércoles de la semana pasada explicó qué es lo que está sucediendo y también presentó con orgullo la camisa que ahora viste. No, yo creo que es evidente. Cuando una persona de ARENA comete un acto delictivo, el fiscal actual, un fiscal que pertenece al partido ARENA, porque es un fiscal que fue miembro de los sectores profesionales de ARENA, ¿Usted lo juramentó en su calidad de Alianza Republicana? En varios organismos sectoriales y en varios organismos electorales. Él estuvo a cargo en los equipos de conformación de supervisión y vigilancia electoral de ARENA. Aparte, todos lo hemos visto en las fotos en los equipos de trabajo de la candidatura presidencial de Norman Quijano, igual en la candidatura de Carlos Calleja. Ahí están las fotos. Y luego pasó a conformar en la última etapa, ya antes de que termina, a que llegan al casi casi, que no pudieran ser presidentes de la República, ni Carlos Calleja, ni Norman Quijano. Entonces, él en los días antes fue anunciado como miembro del equipo gestor de gabinete de gobierno en ambos gobiernos y administraciones. Entonces, es de esperar que cuando el fiscal presenta un antejuicio para un correligionario de partido como es Norman Quijano, cuando hay una evidencia clara, total, contundente, abrumadora, que todo el país es claro al ver la participación y la reunión de Norman Quijano, hay testigos de estos eventos, del traslado de dineros privados a las bandas pandilleriles y terroristas del país, pero el fiscal al correligionario le envía una solicitud de retiro del fuero constitucional débil. Y digo débil porque el fiscal no presenta, no presentó y eso lo vamos a revivir, porque José Luis, yo le quiero decir, si el señor este llega a ser candidato a diputado, Norman Quijano, pues tengo entendido que hoy presentaron algo. Ahorita se está desarrollando una actividad en un hotel acá cercano a la colonia Salón, en donde están presentando todos los candidatos propietarios para diputados. Nos ha convocado el señor Erick Salguero, presidente de Alianza Republicana Nacionalista, anteriormente iba a haber una ceremonia en donde el concepto era los nuevos, se suspendió. Hoy se presenta oficialmente las candidaturas de los 84 candidatos a diputados. No podían mentir y cómo van a andar presentando de nuevo a Margarita Escobar, a Carlos Reyes, a Donato Vaquerano, son los mismos de siempre a la típica.